bien aquí tengo un tamal de la chacalita que tamalón de hermosillo sonora este no es el de aquilo este tamal es de medio kilo entonces fíjense cómo lo voy a preparar yo este tamal va a ser un tamal preparado la neta que a mi estilo es un tamal de elote con chile verde pero fíjense cómo lo voy a preparar no te vas a quemar no, ya ando bien quemado, miren vamos a quitarle la hojita miren nada más, el tamaño del tamal lo vamos a echar en aceite, un poquito de aceite nada más por un lado le voy a poner, le voy a poner unos tolales un tamal dorado de la chacalita, de medio kilo no es cierto, es cierto no? porque ahorita va a saber lo que vamos a echar el tamal está calentito ahorita pues estaba calentito y le vamos a tirar un huevito un poquito de sal un poquito de sal no quiere para quedar con el bebé por quien sabe, ahorita vamos a ver vamos a voltearlo no le voy a quemar la quemada otra vez, no? vamos a voltearlo, le vamos a poner quesito y le vamos a poner el salami y la vamaber el quesito que ya se está derritiendo ahora que le ponga el huevito aquí encima lo voy a voltear ahora sí luego me vengo para acá un tenedor el tamal de la chacalita y así se disfruta, tamal preparado a mi estilo esto sí se me entopó qué rico, riquísimo ahí está el tamal preparado de la chacalita aviéntense los tamalitos así verás, qué rico quedan, saludos y bendiciones la chacalita y bendiciones el tamal de la chacalita entonces la chacalita la chacalita ¡Gracias!